Aquí tenemos el enunciado de la fórmula de Depril. En el modelo individual, el riesgo se define como la variable aleatoria S, dada por la suma de los productos DJ por CJ. DJ es una variable aleatoria que indica si hay reclamación o no la hay en la póliza J. Tiene distribución Bernoulli de parámetro QJ. La variable CJ toma valores naturales y representa el monto de la reclamación en la póliza J. Para este portafolio de N asegurados, hemos supuesto además las siguientes características. Recordemos entonces que los montos de las reclamaciones toman valores 1, 2, 3, etc. hasta I mayúscula. Se supone además que tenemos distintas probabilidades de reclamación Q1, Q2, etc. hasta QJ mayúscula. De esta manera conformamos esta tabla en donde en la entrada I, J colocamos el número NIJ definido como el número de asegurados con probabilidad de reclamación QJ y monto de reclamación I. De esta manera el total de asegurados se divide en subgrupos. En un mismo subgrupo están aquellos que tienen monto de reclamación I y probabilidad de reclamación QJ. Dadas todas estas consideraciones, se cumplen entonces las siguientes fórmulas. La probabilidad de que S tome el valor 0 está dada por esta fórmula que ya hemos explicado antes. La probabilidad de que S tome un valor X para cualquier X mayor o igual a 1 está dada por esta expresión que depende de las probabilidades de que S tome valores anteriores a X y de esta función HIK que aparece definida abajo. Esta es pues una fórmula recursiva para la función de probabilidad del riesgo S en el modelo individual. Daremos a continuación la demostración de este resultado. Esta demostración está basada en la aplicación de la función generadora de probabilidad de las variables aleatorias involucradas. Vamos a denotar por SIJ el riesgo de los NIJ asegurados con monto de reclamación I y probabilidad de reclamación QJ. Es decir, SIJ es suma de variables YIJ en donde YIJ toma el valor I con probabilidad QJ y toma el valor 0 con probabilidad 1-QJ. Entonces, la función generadora de probabilidad G de cualquiera de estas variables aleatorias YIJ evaluada en T es por definición la esperanza de T a la variable aleatoria YIJ. Siendo que YIJ únicamente toma dos valores, esta función es igual a 1-QJ más QJ por T a la I. Por lo tanto, por lo tanto, usando la hipótesis de independencia de estas variables aleatorias, tenemos que la función generadora de probabilidad del riesgo SIJ en T es igual a 1-QJ más QJ por T a la I a la NIJ. Y además, tenemos que la función generadora de probabilidad del riesgo completo evaluada en T es el producto para I desde 1 hasta I mayúscula del producto para J desde 1 hasta J mayúscula de GSIJ en T. Y esto entonces es igual al producto sobre I del producto sobre J de 1-QJ más QJ de 1-QJ más QJ T a la I a la NIJ. Esta es entonces una expresión para la función generadora de probabilidad del riesgo S. A través de esta función, encontraremos la fórmula recursiva para la función de probabilidad del riesgo S que estamos buscando. Tomando logaritmo, encontramos que logaritmo de G S en T es igual a la suma para I desde 1 hasta I mayúscula de la suma para J desde 1 hasta J mayúscula de NIJ por el logaritmo de 1-QJ más QJ T a la I. Ahora tomamos la derivada de esta expresión. Entonces, la derivada de T del logaritmo de G S de T es igual a G S' en T sobre G S en T y esto es igual a la derivada de esta doble suma I desde 1 hasta I mayúscula suma para J desde 1 hasta J mayúscula de NIJ que multiplica a este cociente 1 menos QJ más QJ por T a la I abajo y arriba queda I veces QJ por T a la I menos 1 multiplicando por T esta última identidad encontramos que T por G S' en T es igual a G S en T por la suma para I igual a 1 hasta I mayúscula de la suma para J desde 1 hasta J mayúscula de NIJ por este cociente 1 menos QJ más QJ por T a la I y arriba queda I veces QJ por T a la I esto se puede escribir como G S evaluada en T por la suma sobre I suma sobre J de NIJ por I en donde este cociente lo escribiremos de la siguiente manera 1 menos QJ abajo arriba queda QJ por T a la I y tenemos este otro factor 1 más 1 menos QJ QJ por T a la I todo esto a la I lo que hemos hecho es multiplicar y dividir por 1 menos QJ y escribir las cosas de esta manera ahora usaremos esta fórmula para 1 menos X a la menos 1 como suma de potencias del término X esta fórmula es válida para valores de X menores a 1 en valor absoluto en nuestro caso X será este término el cual se puede hacer tan pequeño como se desee tomando T suficientemente pequeña entonces para valores de T suficientemente pequeños tenemos esta igualdad T por Gs' en T es igual a Gs de T por la suma sobre I suma sobre J NIJ por I por este cociente QJ T a la I entre 1 menos QJ y aquí tenemos el término modificado la suma sobre K desde 1 hasta infinito de menos 1 a la K menos 1 por QJ T a la I 1 menos QJ a la K menos 1 observe que hemos hecho un desfase en el valor del índice K en la suma el primer valor de K es 1 y en las expresiones no aparece K sino K menos 1 entonces escribamos esto de la siguiente manera Gs en T por la suma para I desde 1 hasta I mayúscula aquí pondremos la suma sobre K desde 1 hasta infinito después pondremos el término T a la IK que se obtiene al sumar las potencias de T después tenemos menos 1 a la K menos 1 por I por la suma sobre J de N IJ que multiplica a 1 menos QJ abajo arriba queda QJ y aquí tenemos el exponente K a este término que aparece aquí le llamaremos H IK por lo tanto tenemos que T Gs' en T es igual a Gs en T por esta doble suma de T a la IK por H IK como GsT es la esperanza de T a la S y por definición esta esperanza es una suma tenemos entonces la siguiente identidad esta suma de 0 a infinito es la expresión para la función generadora de probabilidad del riesgo S aquí tenemos la expresión para T por Gs' en T la suma empieza desde 1 puesto que el primer término se anula al derivarlo y debíamos tener la potencia T a la R menos 1 pero como tenemos el factor T esto se convierte en T a la R reescribamos esta última expresión esto es igual a la suma para R desde 0 hasta infinito de la suma para I desde 1 hasta I mayúscula de la suma para K desde 1 hasta infinito de T a la R más IK por la probabilidad de que S sea igual a R por H I K esta identidad es una igualdad de series de potencias en T sus coeficientes por lo tanto deben coincidir esta es la parte no trivial de la prueba tenemos entonces la siguiente identidad igualando los coeficientes de la potencia T a la X para cada X mayor o igual a 1 se obtiene esta identidad el coeficiente de la suma de la izquierda es X por la probabilidad de que S sea igual a X y el coeficiente de la suma del lado derecho está dado por esta expresión cuando R es igual a X menos IK la potencia de T resulta ser X se toman estos valores máximos para I y para K de tal forma que el término X menos IK es un entero mayor o igual a 0 esto concluye entonces la demostración de la fórmula de Depril y con esto concluimos la sección de la fórmula de la fórmula la fórmula y con esto no la fórmula